Hey, come on be loud baby Peace out En cuanto se rompió Se viste tu camino Y ya se vio el miedo Dime que te paso No me vas a olvidarme Cuéntate a tu vida Ya vas y si te vio Si quieres que yo te conteste Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Cuéntate a mi mano Estoy haciendo lo que hacía Ay, 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 ay Como tu mente maquineada Cuando me la vi esto Porque no quiero Más perder Ay, no Si no le contesto Se desespera Cuéntate a mi mano Estoy haciendo lo que hacía Ay, ay, ay Como tu mente maquineada Y creo Y como tu mente maquineada Y lo que no vas a leer Ay, 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 ay Porque no me alegro Ay, 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 ay ¿Quién es mi amigo? Tengo aquí Te va a querer Yo me hago loco, yo me hago loco, yo me siento que soy en el terreno, como soy en el terreno, como soy en el terreno, como soy en el terreno. Como se siente maquinar, como se siente maquinar. Tráñame un bravo, adicina de contentos, el desespera, haciendo lo que nos pida el mar. Tráñame un bravo, adicina de contentos, el desespera, haciendo lo que nos pida el mar. Tráñame un bravo, adicina de contentos.